Bola franca aquí no sería malo para la guay. Vamos a la segunda, el batazo grande hacia lo profundo del jardín central. Va atrás, cafecito, atrás, atrás, atrás. ¡Gonron el batazo para Jairo Pérez y se trae dos más para el equipo de Cardenales de Lara! Gran batazo hacia la zona más profunda del jardín central. Y como emergente Jairo Pérez responde para darle una ventaja de tres carreras a su equipo de Cardenales de Lara. ...con bases llenas. Batazo enorme para Défil, la bola se va, se va y la bola. Se metió en los bleachers, lo hizo Carlos Rivero. Cuadrangular de Master Circuito, una línea trepidante para las gradas del jardín izquierdo, el slugger Carlos Rivero. El tercer honrón con bases llenas para Carlos Rivero en su carrera en Venezuela. Y lo dicho, no iba a esperar Picheo, sabía que el lanzador de Caribe iba a buscar el plato. Y observen, ¿cómo pudo con ese swing conectar este cuadrangular que barre las almohadillas? Y le da una importantísima ventaja a Cardenales. Si mal no recuerdo, Alfonso es el tercer gran slam del equipo en esta temporada. Uniel Kerecuto. Patazo hacia el left field, a lo profundo, va hacia atrás Vázquez, la bola arriba, arriba. ¡Y lejos! Con ron de tres carreras para González, Cardenales de Lara, toma ventaja ahora de cuatro carreras por cero. Con el primer cuadrangular de la temporada para Michael González. Obvio, pero son números poco reales. Grande el batazo por la raya del jardín izquierdo, a ver si es bueno. Atrás, atrás, atrás. ¡Enorme! ¡Olvídenlo! Cuadrangular de Rangel Ravelo, su quinto de la campaña. Vuelve a ser en este momento triple coronado en la liga. Empata el tope de Honrones, líder bate, líder en impulsadas con la número 21. Y Lara gana ahora siete carreras por una. Los aportes de un porcentaje alto de la taquilla. Sí, parte de la taquilla va también a esos fondos. A esos fondos. Exactamente. ¿Iba a decir algo, señor Ferrari? Tazo grande por la izquierda, la bola se va, se va, se va, se va. ¡Por a Candela, señores! Airo Pérez voló la cerca por el desfile y en esta Navidad. Dos bolas, un strike para Jiménez. Era turno Michael González por Cardenales de Lara. Abatazo grande, profundo por el center raya. Ahora se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. ¡Por a Candela, señores! También Jiménez voló la cerca por el center raya. Tú también saca del parque y aprovechen esta Navidad todos los departamentos de... ¡Por a Candela, señores!